En el Evangelio de San Juan nos dice, todo seguidor de Jesús debe abajarse para servir y darse sin reservas. Jesús actúa y lo hace con misericordia y servicio. Que nunca nos falte libertad para servir y generosidad para parecernos cada día más a Jesús. Escuchemos. El Señor esté con ustedes y con el Espíritu Santo. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Buda y Cariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y secárselo con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo a Simón, Pedro, en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor, a Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Así sea. Vamos a escuchar un momentico la palabra del Señor. Créeme el micrófono. Sonido, sonido. Sí, sonido. Hermanos, para mí es una dicha poder compartir con ustedes este maravilloso día en que Jesús nos da grandes regalos. Uno, el del amor, el mandamiento del amor. Dos, la manifestación de ese amor, la Eucaristía. Y tres, para que ese amor se perpetúe a lo largo de toda la historia, el sacerdocio. Hoy me voy a detener un poquito en el sacerdocio. Todos ustedes y yo sabemos que en el Antiguo Testamento existía el sacerdote. Hoy vamos a ver que sí existía el sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Algunos hermanos de ustedes lo han escuchado que dicen que el sacerdote existía en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Cristo, Cristo elimina el sacerdote. El sacerdocio lo elimina. Ya no hay más sacerdotes. Por eso ustedes verán que en los hermanos separados, se llaman pastores, apóstoles, profetas y eso, pero ellos no creen en el sacerdote. Dice, Jesucristo no dejó sacerdotes. En el Nuevo Testamento eso no existe, el sacerdote. Eso existía en el Antiguo Testamento. Pues bien, para todos, tanto católico como no católico, hoy les voy a demostrar que sí existe en el Nuevo Testamento el sacerdote. ¿Y cuál es la función del sacerdote? ¿Y por qué hay dentro de la Iglesia de Jesucristo sacerdotes? ¿Qué función cumple ese sacerdote en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento? Vamos a mirar primero que sí existía en el Antiguo Testamento los sacerdotes, por allá en Hebreo, capítulo 7, del versículo 11 en adelante, nos va a decir que existía un sacerdocio, Antiguo Testamento, y luego, cuando viene Cristo, nos va a dejar un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdote. No va a eliminar el sacerdocio, no va a eliminar a los sacerdotes, va a eliminar el sacerdocio del Antiguo Testamento, lo va a reemplazar por un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdocio. Escuchemos cómo lo dice, hoy tenemos la ventaja, aquí para los hermanos separados que nos están escuchando, tenemos la ventaja de tener la Biblia, ¿qué es la Biblia? Reina Valera. Reina Valera. Vamos a leerla de la latinoamericana, la otra, ¿verdad? Y Reina Valera. Vamos a ir haciendo diferencias, mostrando la diferencia, con la Biblia, Reina Valera, y también con la latinoamericana. Vamos a escuchar cómo dice la Reina Valera, en el Hebreo, capítulo 7, versículo 11, en adelante. Sí, pues, la perfección fuera, por el sacerdocio levítico. Observe que está hablando de un sacerdocio, de un sacerdocio, sacerdocio levítico, ese era del Antiguo Testamento. Y dice el escritor sagrado, si la perfección la hubiese dado, ese sacerdocio, ¿qué pasaría? Porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Eh, no habría necesidad de que se levantase otro sacerdote. sacerdote. Entonces, no viene a decir que se eliminó, no se eliminó. Viene a decir que viene a levantarse otro sacerdocio, otro sacerdote. El de Levi, el del Antiguo Testamento, que era lo de la tribu de Levi, llega hasta un momento, ¿por qué? Porque no alcanzó la plenitud de la santidad para el pueblo, no traía la perfección para el pueblo, se necesitaba entonces un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdote. Siga. Según el orden de Melquisedec. Entonces, observe que en el Antiguo Testamento existía un sacerdocio de la tribu de Levi, Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no es de la tribu de Levi, ahora es un sacerdocio según Melquisedec. Según Melquisedec. Son dos sacerdocios muy distintos. El que ustedes y yo estamos celebrando hoy es el sacerdocio de Melquisedec, de la Nueva Alianza. No el de Aarón a los hijos de Levi. No, ese no. Ese llegó hasta Cristo. Y Cristo ya instituye un nuevo sacerdocio. El de Melquisedec. Siga. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio. Escuche, ¿escucharon? Repítalo de nuevo, Luis, por favor. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí, ahí. No dice, porque eliminado el sacerdocio. Repítalo, Luis. Porque cambiado el sacerdocio. La palabra es. Observen, subrayen la palabra. Cambio, cambio, cambio. No dice, eliminado el sacerdocio. Dice, cambio. Se quita uno y se reemplaza por otro. No dice, eliminado el sacerdocio. Dice, cambiando el sacerdocio. Repítalo, Luis. Porque cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, también se cambia la ley. Los hermanos separados aceptan el cambio de ley. Antigua alianza. Nueva alianza. Nuevo pacto. Antiguo pacto. Eso lo aceptan. Pero no aceptan. Antiguo sacerdocio. Nuevo sacerdocio. Dice, no, Cristo eliminó el sacerdocio. Y la Biblia nos dice que Cristo eliminó el sacerdocio. Que lo cambió. Como cambió la ley, también cambia el sacerdocio. Y a ver, a ver. Recuerdan ustedes, recuerdan ustedes, cómo era el sacerdocio de la antigua alianza de Aarón. Los ejercitaban de la tribu de Leví. Se llamaba los levitas. En el Nuevo Testamento, ya es Melquisede. ¿Cómo se hacía? Vamos a anotar la diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Aquí manténgase todavía con esta. Yo le digo cuando pase a la latinoamericana. Vamos a anotar la diferencia de uno y otro. Uno y otro. Antiguo Testamento de la tribu de Leví. Vámonos a ver el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver el nuevo sacerdocio, que es el de Jesucristo, a la manera de Melquisede. Vamos a escuchar entonces, cómo lo dice Hebreo capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Ustedes van escuchando, van comparando lo que tiene en la Biblia, van comparando lo que dice la Sagrada Escritura. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, son las sombras, no las realidades, sombras, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Observen, entonces está colocando, vamos, sigan, sigan la idea. Por un momento, coloca los antiguos sacrificios, la antigua alianza, con los antiguos sacerdotes, y dice, eso no lleva a la perfección. Luego, se va a ir con la nueva alianza, con los nuevos sacerdotes, con el nuevo pacto. Y eso sí lleva a la perfección. Observen, sigan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, culto, ah, ya, deténgase ahí, Biblia, ¿qué? Reina Valera. Reina Valera. Ahí dice, cómo se ofrecía el culto. En el Antiguo Testamento, no se podía ofrecer culto, sin sacrificio. ¿Y quién era el que ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Entonces, para el pueblo de Israel, poder darle culto a Dios, tenían que ofrecer, sacrificios. ¿Y quién ofrecía los sacrificios? Los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, cambia todo. Hay un nuevo sacrificio, hay un nuevo sacerdote, hay un nuevo culto. Ustedes verán, porque nosotros, los católicos, somos los que le ofrecemos, el verdadero culto a Dios. Porque tenemos sacerdote, y tenemos sacrificio, y así era que el pueblo le daba, culto a Dios. Los demás dicen, vamos para el culto, pero no saben lo que es. No es el culto pleno a Dios. Es una manera de alabar a Dios, de servir a Dios. Pero el culto, culmen, agradable a Dios, pleno a Dios, se da, con sacrificio, y le ofrece el, sacerdote. Repítelo de nuevo, lo último que le dio Luis. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, está hablando de la antigua alianza. Si esos sacrificios, hubiesen sido perfectos, no habría necesidad de una nueva, alianza, con nuevos, sacrificio, con nuevo, culto, con nuevo, sacerdote. No hay necesidad. Pero oigan lo que viene. Siga. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Tenían que ofrecer el sumo sacerdote, cada año, ese sacrificio, el culto. Siga. Porque la sangre de los toros... Ah, y oigan, ¿qué ofrecían los sacerdotes de la antigua alianza de la tribu de Levi? Sangre de animales. Así daban el culto a Dios, sacrificaban un animal, el sacerdote. Pero esa sangre de animales, no podía salvar a la humanidad. Siga. La sangre de los toros y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... Por lo cual, oigan, por lo cual, entrando en el mundo, se refiere a Cristo, dice, oigan, Sacrificio y ofrenda no quisiste. No quisiste. Los sacrificios y ofrenda de la antigua alianza, no lo quisiste. Mas, me preparaste cuerpo. Ah, ahí, ahí, ahí. Observe que viene a sustituir los sacrificios de la antigua alianza. El cuerpo de Cristo. Eso es lo que viene a sustituir los sacrificios de la antigua alianza. Si en la antigua alianza se ofrecía un sacrificio con animales, ahora en la nueva alianza no se va a ofrecer un animal, se va a ofrecer el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. ¿Y quién ofrecía el sacrificio? Los sacerdotes. Entonces, en la antigua alianza, los sacerdotes le vi. En la nueva alianza, los sacrificios de Jesucristo, que son a la manera de... me le quise de... Esto se viene, dice, un nuevo sacrificio a través del cuerpo. Me ha dado un cuerpo. Sigue, presten atención. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oiga, primero no quisiste aquello, pero aquí estoy yo. Cristo es el verdadero sacrificio. Siga. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero. Oigan bien, la comparación. Diciendo primero. Insiste. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. Así era el culto. No quisiste. No quisiste. Así lo ofrecían los sacerdotes en el culto de la antigua alianza. No lo quisiste. Vamos a ver si lo eliminó o lo reemplazó por otro. Ponga cuidado. Ni te agradaron. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego. Y diciendo luego. Mire, ¿qué dice luego? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Siga. Quita lo primero. Quita, quita, oiga, quita, elimina lo primero. Y pongan cuidado la palabra de Reina Valera. La Biblia, de los hermanos separados. Quita lo primero. ¿Cómo es Luis otra vez? Diciendo luego. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Quita lo primero. Para establecer esto último. Para establecer. Ve que establece algo nuevo. Establece esto último. ¿Qué es lo último? Que aquello era con sacrificio de animales. Ahora es con el cuerpo de Cristo. Y lo establece. No existía. Comienza a existir. Lo establece. Lo quiere. Cristo Jesús lo inaugura. Comienza algo nuevo. Elimina el sacerdocio de la antigua alianza. Elimina el culto de la antigua alianza. Pero establece el culto de la nueva alianza. Nuevo sacrificio. Nuevo sacerdote. ¿Va el versículo? Nueve. Sí, como el diez. Ya. Llegó al nueve. Versículo nueve. Terminó el nueve. Muy bien. Ahora observen esto. Observen esto, hermanos queridos. ¿Por qué Jesucristo en la nueva alianza ya no ofrece animales? ¿Por qué usted ve que los sacerdotes, si son sacerdotes, ¿por qué en el altar ofrecen es pan y vino? Aquí dice que no eliminó el sacerdocio, sino lo cambió. A la manera de Melquisede y no la de Aarón o de Levi. ¿De qué dejó Aarón? De la tribu de Levi. No. Ya aquellos eliminaron, queda este nuevo sacerdocio. ¿Y por qué es a la manera de Melquisede? Mire como lo dice Génesis capítulo 14, versículo 18. Melquisede, Génesis 14, 18. Ahí sí lo puede leer de la otra Biblia, no importa. Génesis 14, 18. Va a mostrar, para que lo lea ella. Va a mostrar cómo era el sacerdocio a la manera de Melquisede. Para que ustedes comprendan qué es lo que viene, establece el nuevo, el nuevo orden de las cosas. Nuevo sacerdocio, nuevo culto, cómo lo establece. Dale. Entonces Melquisede, rey de Salén, trajo pan y vino, pues era sacerdote. Oiga, era sacerdote. ¿Y qué trajo para ofrecer? Pan. Pan y vino. Otra vez, repítelo. Entonces Melquisede, rey de Salén, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Por eso dice Hebreo 7, 11, que ya leímos, que elimina el sacerdocio de Leví y establece, lo reemplaza por el sacerdocio de Melquisede, que es pan y vino. Entonces es ahí cuando comienzan los sacerdotes de la nueva alianza, según lo instituyó Cristo, y es lo que estamos celebrando hoy, de Lucas 22, 19. San Lucas 22, 19. Entonces vemos cómo Cristo establece los sacerdotes de la nueva alianza, con el sacrificio. No como los de Aarón, sino como los de Melquisede, que era con pan y vino. Observemos cómo lo dice San Lucas, capítulo 22, versículo 19, que lo lea de la Biblia latinoamericana. No importa. Sigan la idea para que vean ustedes, que Cristo no eliminó el sacerdocio, sino que nos dejó un nuevo sacerdocio. Dale. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. ¿Qué fue lo que les dio? Pan. ¿A la manera de quién? De Melquisede. Y dijo, tomen, coman esto en mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sigan. Hagan esto en memoria mía. Esto, este pedacito. Hagan esto en memoria mía. Esto es lo que se llama ordenación. Cuando yo estaba pequeño, yo pensé que ordenación significaba que estaban desordenados. Y los ordenaba, el obispo los ordenaba. Ahora, eran juiciosos, bien ordenaditos. No. Ordenación significa que recibieron una orden. ¿Cuál es la orden? Hagan esto. No dijo, si les parece, si están de acuerdo, si les conviene. No, fue una orden. Hagan esto. Por eso se llama ordenación. ¿Y qué es lo que les dijo que hicieran? Hagan esto. ¿Qué era lo que acababa de hacer? Pan. Lo partió y lo dio. Hagan esto. ¿Por qué pan? Porque está instaurando, estableciendo los sacerdotes del Nuevo Testamento a la manera de Melquisede, que es con pan. Pero no solamente pan. Pongan cuidado. Sigan. Hizo lo mismo con la copa. Vino. Melquisede era pan y vino. Jesús hizo lo mismo con la copa. Dale. Diciendo. Esta copa es la alianza nueva. Ahí está. ¿Qué es la copa? La alianza. Entonces, sí coincide todo. Hay una nueva alianza. Sí. Hay un nuevo sacerdote. Sí. Hay un nuevo sacrificio. Sí. Ya con pan y con vino. ¿Y quién establece el nuevo sacerdocio? Cristo. Cuando le dice, háganlo. Hagan esto. Entonces, en la iglesia católica existen los sacerdotes ordenados. Cristo le dio la orden. ¿Por qué los hermanos separados no pueden hacerlo? Porque no tienen la orden. Para hacerlo necesitan la orden. Ustedes verán, en muchas partes, el Jueves Santo hacen la cena del Señor representativamente. Un joven hace de Jesucristo, otros hacen de apóstoles, agarran pan y vino y se reparten. ¿Ustedes creen que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo? No, porque ese muchacho no tiene la orden. No ha recibido la orden. ¿Qué está haciendo? Una obra de teatro. ¿Qué es lo que hacen los hermanos separados cuando dicen, nosotros vamos a la cena del Señor? Una obra de teatro. Por eso ellos no creen que ahí está el cuerpo de Cristo y no está. Porque es un mero símbolo. Porque es una obra de teatro que simboliza lo que hizo Cristo. Cristo, nosotros los católicos no, nosotros los católicos tenemos la orden. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces no es una obra de teatro, es una ordenación. Está la ordenación sacerdotal. Cristo le dio la orden de ofrecer ese sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces ustedes van mirando que si el Señor estableció algo muy importante. Seguimos con la de Hebreos capítulo 10. Usted, con la de Hebreos capítulo 10. Llegó hasta el 9. Ahora va a leer del 10 en adelante porque seguimos la comparación del sacerdocio del Antiguo Testamento con los sacrificios del Antiguo Testamento, con el culto del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento, sacrificio del Nuevo Testamento y el culto del Nuevo Testamento. Para que ustedes se den cuenta que los hermanos separados están engañando a la gente cuando le dicen, vámonos para el culto. Ni sacerdote, ni sacrificio. ¿Qué culto hay? No puede existir. Dale. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí, ahí. Si quiere, léalo desde el 8 al 10, Luis. Escuche. Estamos hablando de Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Oiga. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Quita lo primero, Antiguo Alianza. Para establecer esto último. Establece esto último. Hagan esto en conmemoración mía. Está estableciendo lo segundo. Háganlo en conmemoración mía. Y escuchen lo que viene. En esa voluntad. En esa, miren, miren, miren este pedacito. A ver, deténganse aquí. Si ustedes me captan esta idea, yo me voy feliz. A ver, en esta voluntad, otra vez repítelo, Luis. En esa voluntad. En esta voluntad, en la voluntad de Jesucristo, en la voluntad de Dios. Siga. Somos santificados. Somos santificados, para en la oreja. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados, sí. En el Antiguo Testamento no podíamos ser santificados porque los sacrificios eran animales, sangre de animales. Porque lo que ofrecían era sacerdote de la Antigua Alianza. Era un culto que no llevaba a la perfección. En el Nuevo Testamento, sí vamos a ser santificados, otra vez, Luis, de la voluntad. En esa voluntad. En esa voluntad. Somos santificados. Es la voluntad de Dios, no la del cura, no del Papa, no del obispo, es la voluntad de Dios. Que seamos santificados. Escuche, esa es la voluntad. Háganlo en memoria mía. Es el querer de Dios, no es el querer del cura. Es el querer de Dios. Háganlo en memoria mía. Mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda. Del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Agarró pan y le dijo, tomen, coman, esto en mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Para qué? Para que seamos santificados. Según el querer y la voluntad de Cristo. Y esto es lo que hoy estamos celebrando. Ese querer de Jesucristo para la salvación del mundo. Dejando el sacerdote y dejando la Eucaristía para santificarnos. Según el querer de Cristo. No el querer de los hermanos separados. Porque eso no les gusta a ellos. Es el querer de Jesucristo. Siga. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Se hizo una vez. Y esa vez que se hizo, se seguirá para siempre. Siempre, siempre tendrá que hacerse. Por eso es lo mismo. Ustedes no ven que los hermanos separados nos critican. Es que los curas, uno va a misa y todo el tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahí dice que ese sacrificio es de una vez y para siempre. Siempre. Por eso nunca vamos a cambiar de sacrificio. El sacrificio es uno solo. Usted nunca va a ver el cura ofreciendo otra cosa. Siempre va a ofrecer el único y eterno sacrificio de Cristo. Hecha una vez. Para siempre. Para siempre significa en el año 100, en el año 200, en el año 500, en el año 1000, en el año 2000, en el año 3000. Y pare de contar para siempre el mismo sacrificio. Por eso usted va a Roma, el mismo sacrificio que aquí. Va en Estados Unidos, el mismo. Donde usted vaya, es el único y eterno sacrificio. Y es lo que estamos celebrando hoy. Es el de Cristo. Hecha una vez. Para siempre. Y dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y para que ustedes lo vean como lo expresa Pablo, que es el mismo y que es de una vez para siempre. Primera, usted con la otra Biblia. Llama, llama un antico. La otra. Allá, este, primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Observe. Es el mismo sacrificio. Hecha una vez para siempre. Es el querer de Dios. Como lo dice San Pablo ya después que Cristo había muerto. Ahora viene San Pablo y nos viene a hablar de un nuevo sacrificio. Pero vamos a ver cómo lo ofrece, cómo lo dice San Pablo que tendrá que ser. Y cuando lo hacemos, usted lo puede leer desde el 23. Si quiere, lo lee desde el 23 al 26. Pero le hago, le subrayo el 26. Pablo nos lo va a contar de nuevo. Pero le hago hincapié en el 26. Ponga cuidado, desde el 23. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor que dijo, hagan esto en conmemoración mía. Yo he recibido del Señor. Lo que a mi vez les he transmitido. Él no se queda con eso. Él quiere transmitirlo porque es el único sacrificio y para siempre. Entonces tiene que transmitirlo porque tiene que ser para siempre. No se le olvide que tiene que ser para siempre. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ordenación, hagan esto en memoria mía, siga. De igual manera, tomando la copa. Sacerdote de la manera de mequisede, pan y vino, siga. Después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. En el culto del Nuevo Testamento, la nueva alianza es así. Siga. Todas las veces que la beban. Todas las veces significa que hay que hacerlo, como Jesús dijo. En memoria mía. Háganlo. Todas las veces que lo hagan. Háganlo en memoria mía. Versículo 26. Oigan. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. Cada vez que comen de este pan. Y beben de esta copa. La melquisede, pan y vino. Cada vez que comen de este pan. Y beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor. Hasta que vengan. Es el sacrificio. Una vez. Y para. Cada vez que se haga. Están proclamando la muerte del Señor. Hasta que Él. Es para siempre. Es para siempre. Y por eso nosotros lo hacemos. Todos los días. Siempre lo hacemos. Y no cambiamos ni una coma. Porque es hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Siempre que lo hacemos. Ahí está. Estamos haciendo el sacrificio de Cristo. En la cruz. Lo estamos ofreciendo. Hasta que Él. Vuelva. Y Pablo entonces cree. Que ese es el culto de la nueva alianza. Que este es el sacrificio de la nueva alianza. Pero que hay un detalle. Que hay que reconocer. Que ahí está el cuerpo de. Cristo. Siga. Porque si no lo reconocemos. Ponga cuidado lo que dice Pablo. Por tanto. Por tanto. El que come el pan. El que come el pan. O bebe de la copa del Señor indignamente. Ajá. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ajá. Cada uno. Pues. Examine su conciencia. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Siga. El que come y bebe indignamente. Come y bebe su propia condenación. Por no reconocer el cuerpo. El que no reconozca el cuerpo. Se está tragando su propia. Condenación. Porque ahí nos dejó. Dios. El único sacrificio. Para la salvación eterna. Y si yo no lo reconozco. Me trago mi propia. Condenación. Ahora miren. Entonces. Siga Luis. Que usted está que sigue. Siga. Yo sé que usted está que sigue. Hebreo capítulo 10. Ahora vamos al versículo 11. Que usted quiere. ¿Verdad Luis? Escuchen. Esta cita. Esta cita. Óiganla bien. Esta cita. Hebreo 10.11. Es la que los hermanos separados. Le escupen al católico. Para decir. Mire que los curas no tienen poder. Para perdonar pecados. Y usted. Los católicos. Que no conocen la escritura. Dice. Aleluya. Gloria al Señor. Acabo de reconocer. A ver la luz. Estaba en la oscuridad. Pongo que habla cita. Y ciertamente. Todo sacerdote. Está. Día. Tras día. Ministrando. Y ofreciendo. Muchas veces. Los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar. Los pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí dice. Que los curas no pueden quitar pecados. Y usted dice. Ay. Sí. A ver. A ver. Está comparando. Dos clases de sacerdocios. El sacerdocio de la antigua. Alianza. De. Arón. De Leví. Instituido por Arón allá. Ahora. Aquí viene. Jesucristo con el nuevo. Sacerdocio de la nueva. Alianza. Instituido por Cristo. Este sacerdocio del que está hablando aquí. Es el de la antigua. Alianza. ¿Por qué sabe que es la antigua alianza? Observe. Porque ahora viene con el de la nueva alianza. Pongo que hago. Ya terminó de hablar de la antigua alianza. Ahora viene con el del nuevo. Pongo que hago. Pero Cristo. Cristo. Pero Cristo. Aquellos no tenían poder para perdonar pecados. Pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez para siempre. Una vez para siempre. ¿Se acuerda del sacrificio de Cristo que fue de una vez? Habiendo ofrecido ese sacrificio una vez para siempre. Dale. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Por eso siempre es el mismo. La Eucaristía dice. Tanto que estudian los curas. Para repetir siempre lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. No es que es un solo sacrificio. Siga. Un solo sacrificio por los pecados. Por los pecados. E. Si aquellos sacrificios de animales, de toros, de los que estamos hablando, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, no tenían poder para perdonar pecados. Cristo, por el contrario, pone un nuevo y único sacrificio que sí tiene poder para perdonar pecados. Siga. Y sea sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, para no alargarnos, pase al versículo. Pase al versículo. Estamos en el capítulo 10, ¿verdad? Sí. Ah, no, no. Siga allí, sigue allí. Sigue, sigue. De ahí en adelante. El 20. Lea el 20. Lea el 20. 19, 19. Así que, hermanos. Así que, hermanos. Escuche, el 19. Así que, hermanos. Teniendo libertad. Teniendo libertad. Para entrar en el lugar santísimo. Para entrar en el lugar santísimo, el cielo. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, que es el sacrificio que sí puede perdonar los pecados. Por lo tanto, podemos entrar al cielo. Ya podemos entrar al cielo. Siga. Por el camino nuevo. Por el camino. Luis, aquí despacio. Por el camino. Nuevo. ¿Sabe qué significa nuevo? Que no existía y él lo instauró. No existía. Acuérdese que eliminó aquel. Instauró el nuevo. Pero no solamente nuevo. ¿Cómo llama ese? Lo llama, primero lo llama camino. Otra vez, Luis. Así que, hermanos. Teniendo libertad. Para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo. Camino. Es un camino. Si es un camino. Tenemos que. Caminarlo. Ajá. Un camino. Y es. Nuevo. Es decir, no existía. Pero hay otro dato. Camino. Nuevo. Y el otro dato. Y vivo. Vivo. ¿Qué significa vivo? Que no está muerto. Está actualito. Está vivito y coleando. Observe que el sacrificio de Cristo. El sacerdocio de Cristo. El culto del Nuevo Testamento. No ha muerto. Está. Vivo. Y es un camino que tenemos que. Caminar. Transitar. Entonces, por ese camino. Nosotros podemos llegar al cielo. Un camino. Nuevo. Y vivo. Repítelo completo Luis. Diecinueve. Así que, hermanos. Teniendo libertad. Para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo. Y vivo. Que él nos abrió. A través del velo. Que él nos abrió. Camino vivo. Nuevo y vivo. Que él nos abrió. A través del velo. Vamos a ver cuál es el velo. Esto es. De su carne. Esto es. De su carne. Nos abrió el camino al cielo. A través de su carne. Cuando le dijo a la postre. Esto es mi cuerpo. Tome. Cómalo. Hagan esto en memoria. Mía. Nos abrió el camino. Al cielo. Por eso dice. Que coma mi cuerpo. Y beba mi sangre. Tendrá vida. Eterna. De Juan. 6. 51. En adelante. El pan que Jesús nos da. Es el único que tiene. El poder para perdonar los pecados. Que es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Como dice Juan. 1. 29. Observen hermano. Que si hay un nuevo sacrificio. Si lo hay. Hay un nuevo sacerdocio. Si lo hay. ¿Si? Ahora. Yo quiero mostrarle a ustedes. Que importancia tenía el sacerdote. Ya le mostré. Que si existía. Antes. Que llegó hasta Cristo. Y era el sacerdocio de Aarón. Si. Y luego comienza el sacerdocio del nuevo. Testamento. Que es el de. Melqui. Un día. Una amiga mía. Estudió conmigo. Toda la. La. La primaria. Estudió la secundaria. Y teníamos. Años de no vernos. Nos encontramos. Yo ya era sacerdote. Y ella ya era madre de familia. Y al encontrarnos. Me dijo. ¿Verdad que usted es cura? Le dije. Si soy cura. Dijo. Que lástima. Pero no crean por lo que ustedes están pensando. Porque soy guapo. Porque soy nano simpático. No, no, no. Por eso no. Dijo. Que lástima. Porque los curas fueron los que mataron a Cristo. Los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. O usted no sabe. Que es que allá. Como es el que traicionó a Cristo. Judas. Fue a los sumos sacerdotes. Y vendió a Cristo. Y después les entregó la moneda. A los sacerdotes. Entonces. Que lástima. Usted no sabe. Que los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Y si supiera algo. Yo también era católica. El día en que el pastor me mostró. Que eran los sacerdotes los que habían matado a Cristo. Ese día dejé. De seguir a la iglesia católica. Porque ahí siguen los sacerdotes que mataron a Cristo. Y yo le dije. La ignorancia. Es atrevida. Le dije. Usted sabe. Cuales fueron los sacerdotes que mataron a Cristo. Y yo le dije. Por los sacerdotes católicos. Los sacerdotes católicos. Cristo los instituyó. El jueves santo. En la última cena. No existía. Él los instituye. Hasta ahora. Entonces. ¿De qué sacerdotes estamos hablando? De los sacerdotes que pertenecían a Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo era amigo de los sacerdotes? Y iba con los permisos de los sacerdotes. A matar a todos. Mataron a Esteban. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Bueno. Mataron a Esteban. Y Pablo. Pablo. Estaba ahí al pie. Se acuerdan. Le dijera. Leíganse. Hecho de los apóstoles siete. Cuando mataron a Esteban. Que Pablo estaba a los pies ahí. Estaba persiguiendo a la iglesia. El ocho. Cuando mataron a Esteban. Pusieron la ropa en los pies de Pablo. Y en el nueve. Pablo iba persiguiendo a los cristianos. Con el permiso de los sacerdotes. Para matarlo. Y entonces le dice. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigue? ¿Se acuerdan? Camino Damasco. Bueno. Pues Pablo pertenecía a los sacerdotes. De la antigua alianza. Era pacto con ellos. Para matar a los cristianos. Ahora quieren descubrir. Los sacerdotes. De cuál iglesia eran los que mataron a Cristo. Que lo diga Pablo el mismo. En Galatas 1.13. Y si algún hermano separado me está escuchando. Para que nunca diga mentira. Lo podemos leer de cualquier Biblia. Que lo cuente primero. Galatas 1.13. Pablo pertenecía a una religión. Donde existían los sacerdotes que mataron a Cristo. Y vamos a ver cuáles eran esos. Para que nadie nos engañe. Ustedes. Han oído hablar de mi actuación anterior. Mi actuación anterior. Ustedes. Han oído hablar de mi actuación anterior. Dice Pablo. Siga. Cuando pertenecía a la comunidad judía. Ah. Pablo no era católico. Porque los hermanos separados. Para engañar al católico. Dicen. Pablo era católico. Y se convirtió en evangélico. Sí. Pablo era de la comunidad. Ya otra vez. Léalo. Ustedes. Han oído hablar de mi actuación anterior. Cuando pertenecía a la comunidad judía. Era judío. De los sacerdotes judíos. Que eran de la tribu de Leví. De los que venían de Aarón. No me confunda. Como la bruja. Cuando la señora le dijo. Mire. Yo quiero que me diga. Quien me robó el gato. Y dijo. La bruja. No busque más ese gato. Que ese gato lo mató una gandola. Dijo. No es que me robaron. Fue el gato del carro. Así están los hermanos separados. Sacerdote y sacerdote. Suena igualito. Lo único que cambia. Es que los sacerdotes del antiguo. Eran de la tribu de Leví. Y los sacerdotes de nuevo. De Melquisede. Pero los dos. Suen sacerdote. Y los sacerdotes. Que mataron a Cristo. Eran los sacerdotes. De la tribu de Leví. De la religión judía. Los del católico. Todavía ni existía. Hasta ahora. Comienzan a existir. El jueves santo. Y esto es lo que hoy estamos. Celebrando. Cuando Cristo ordena. Los primeros sacerdotes. Hagan esto. En memoria mía. Siga. Y saben. Con que furor. Perseguía. La iglesia de Dios. Ahí está Pablo. Narrando. Cuando él. Pertenecía. A la religión judía. Perseguía. A la iglesia de Dios. Ah. Es otra cosa. Que los hermanos separados. No vengan a caerle. La mentira. A ustedes. Sepan. Ahora bien. Si hay sacerdote. Que importancia. Tiene el sacerdote. En el antiguo testamento. Y en el nuevo testamento. Vamos a verlo. Pongamos en la lupa. A las sagradas escrituras. Por favor. Para que ustedes sepan. Por qué hoy la iglesia celebra. El día del sacerdocio. Por qué hoy usted tiene que decirle. A su sacerdote. A su párroco padre. Felicitaciones. Dale un abrazo. Dale un beso. Y un mordisco en el pescuezo. Y si puede darle también. Un obsequio. Diciéndole. Estoy agradecido. Con su sacerdocio. Maravilloso. Hoy ustedes tienen que saber. Por qué ustedes tienen sacerdote. Y qué función cumple ante Dios. Para que ustedes vivan su fe. Con gozo. Con alegría. Para que nadie le robe. Ese regalo tan grande que tienen. Que no lo tienen los hermanos separados. Y por envidia. Entonces nos critican. Va. Va. A ver. Cómo. Cómo eran los sacerdotes. Ah. Ah. Pero antes de los sacerdotes. Hay otra cita que no puedo dejar pasar por alto. Por qué no la puedo dejar pasar por alto. Porque es la que los hermanos separados. Agarran de primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. En adelante. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. En adelante. Ellos dicen. Ve que Cristo eliminó a los sacerdotes. Porque ahora los sacerdotes somos nosotros. Todo el mundo es sacerdote. Porque es primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. En adelante. Dice que somos sacerdotes todos. Pongan cuidado. Sí. De la. De la Biblia. Reina Valera. Valera es. Vale. Bueno. Esa. Dale. Mas. Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Aleluya. Gloria al Señor. Ve que nosotros somos sacerdotes. Real sacerdocio. Nación Santa. Nación Santa. Entonces todos somos sacerdotes. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un grupito solamente que era sacerdote. Y los demás no eran sacerdotes. En el Nuevo Testamento viene Cristo. Elimina al sacerdocio como tal. Y nos deja a todos como sacerdotes. Entonces. Ahí se contradicen. Si los eliminó. ¿Cómo nos deja a todos como sacerdotes? Epa. Les voy a mostrar que eso es mentira. Y que toda la nación de Israel. A pesar de que tenían sacerdotes. Ellos también tenían el sacerdocio. Que en la iglesia se divide en dos. Uno es el sacerdocio ministerial. Y otro es el sacerdocio real. Todos somos sacerdotes real. Todo bautizado. Común de los fieles. Pero ahora hay otro sacerdocio que es el sacerdocio ministerial. Y en el Antiguo Testamento existía ese que habla Pablo. Que es el sacerdocio real. Común de los fieles. Y existía el sacerdocio ministerial. Y yo se lo voy a mostrar. Los dos. Ya le mostré. En el Nuevo Testamento que existe el ministerial. Que Jesús dijo. Hagan esto en conmemoración mía. Y existe también el que dice San Pedro. Que todos somos sacerdocio real. Nación santa. Consagrada por Dios. Eso ya existía en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel también era igual. Éxodo capítulo 19. Versículo del 5 en adelante. Para que ustedes se den cuenta. Que eso ya existía. Que si es verdad. Que somos todos. Por eso cuando el sacerdote lo bautiza a usted. Le pone el santo crima y le dice. Luis. Para que entra más parte de su pueblo. Sea para siempre miembro de Cristo. Sacerdote. Sacerdote, profeta y rey. Y los padrinos dicen. Amén. Sacerdote, profeta y rey. No está diciendo que puede comenzar a presidir la misa. No señor. Mientras lo encuentran. ¿Ya lo encontró? Léalo. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Igualito como en el Nuevo. El pueblo tiene el sacerdocio real. El común de los fieles. Pero no el ministerial. Escúchelo. Antiguo Testamento. El que sea. Ahora. Si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza. Los tendré por mi propiedad personal. Los tendré por mi propiedad personal. Siga. Entre todos los pueblos. Ajá. Siendo que toda la tierra es mía. Ajá. Serán para mí. Serán para mí. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Ve que en el Antiguo Testamento el pueblo también era un reino de sacerdotes. Si cumplían los mandatos de Dios. Pero era sacerdocio real. Común de los fieles. No era el sacerdocio ministerial. Porque el sacerdocio ministerial era de la tribu de Leví. Y ahora el sacerdocio en el Nuevo Testamento ministerial es el de Melqui. Se ve distinto. Ahora sí. Era solamente que quería aclarar ese pedacito que no se me quedara. Ahora sí voy a mostrarle la importancia del sacerdote para el pueblo cristiano. Para el pueblo creyente. En primer lugar, Malaquías capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Y lo vamos a leer de la reina Valera. O, bueno, si la encuentra ahí Luis. Escuche. Si el hermano que no es de la iglesia católica quiere leerlo, agárralo de su Biblia. La importancia del sacerdocio. ¿Por qué ustedes y yo apreciamos, amamos al sacerdote? Escuche. No. Dos, siete en adelante. Porque los labios del sacerdote. Escuchen esto. A ver. Escuchen esto. Otra vez Luis. Porque los labios del sacerdote. Porque los labios del sacerdote. Han de guardar la sabiduría. ¿Qué guardan los labios del sacerdote? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en los labios del pastor protestante. La sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. El pueblo lo sabía. Y el pueblo ha de saberlo. Que la sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. Siga. Siga. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley. La palabra del Señor. De la boca del sacerdote. No de la boca de cualquier persona que se llame pastor. De la boca del sacerdote. Porque él tiene la sabiduría de Dios. El pueblo buscará la ley. La palabra del Señor. Del labio del sacerdote. Entonces la sabiduría de Dios. Está en los labios del sacerdote. Cuando predica la palabra del Señor. De allí déjenme ustedes que me dirija a mis hermanos sacerdotes. Porque les voy a dar el regalo el día de cumpleaños. El sacerdote que no predica la palabra de Dios. No está dándole al pueblo la sabiduría de Dios. Y es un compromiso grandísimo. Porque del labio del sacerdote. Debe salir la sabiduría de Dios. Al predicar la palabra de Dios. Y si predicamos otra cosa. Que no sea la palabra de Dios. No lo quiero leer. Lo leen ustedes para la casa. Lo que le espera el sacerdote que no predica la palabra de Dios. Le esperan muchas cosas tristes. Pero observe. Yo lo que quiero mostrar ahorita. Que es lo que dice la Biblia. Que se espera del labio del sacerdote. O que se espera del sacerdote. Para que sirve el sacerdote en medio del pueblo. Porque tenía el sacerdote. Va. Otra. Levítico capítulo 16. Versículo 32. Levítico. 16.32. Levítico capítulo 16. Versículo 32. La importancia del sacerdote. A ver. El sacerdote al que hayan ungido. El sacerdote al que hayan ungido. Y consagrado. Y consagrado. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre. En lugar de su padre. En el antiguo testamento. Que era lo de los levitas. Hará la expiación. Hará la expiación. Es el sacerdote. El que Dios ha dejado. Para que haga la expiación de los pecados del pueblo. No solamente está la sabiduría de Dios en los labios del sacerdote. Sino que está en manos del sacerdote. El poder de Dios para perdonar los pecados. Pero ustedes quieren ver la importancia del sacerdote para el pueblo. Más grande aún todavía. De una manera figurada. Josué capítulo 3 del versículo 7 al 14. Solamente quiero que gusten este pasaje. Y me lo lee de esta Biblia. De esta. De la reina Valera. De la de los hermanos separados. Para que no digan que está en la Biblia nosotros. En la de ellos no. Hermanos. Vean con lupa. Lean aquí con lupa. La importancia del sacerdote. Aunque le duela a los hermanos separados. Que no tienen sacerdote. La importancia del sacerdote. No lo he encontrado padre. ¿Eh? No lo he encontrado. A José. José ya lo encontró de él. Bueno. Léalo usted mamita. No importa. Eso está en la Biblia de ellos. Y como ellos tienen la Biblia. Se van a dar cuenta si es verdad o mentira. Eso no es ningún. Búscalo en su Biblia. Eso no es problema. Dale. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán. Comenzó a caminar para atravesar el Jordán. Dale. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Que llevaban el arca de la alianza. Que eran los vigilantes del arca de la alianza. Siga. Se pusieron a la cabeza del pueblo. ¿Cómo iba el sacerdote? ¿A la cabeza? La cabeza del pueblo es el sacerdote. El sacerdote a los ojos de Dios. ¿Quién es la cabeza del pueblo? El sacerdote. Ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, ni nada. El sacerdote es la cabeza del pueblo de Dios. Siga. Era el tiempo de la cosecha. Era el tiempo de la cosecha. Siga. Y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. ¿Cómo estaba el Jordán? Full. Desbordado por todas sus orillas. Imagínense eso. Un inmenso río desbordado. Da susto. Da miedo. ¿Usted puede pasar? No. Y ellos tenían que pasar al otro lado del Jordán. ¿Cómo lo hacían? Vamos a ver qué pasó. Pues bien. Apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca. ¿Quién era los que llevaban el arca? Los sacerdotes. Siga. Y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes. Ay, ay, deténgase. A ver si los pies del sacerdote son sagrados o no. A ver si los sacerdotes son sagrados a los ojos de Dios o no. A ver si Dios ha querido darle a los sacerdotes poder o no. No, figurativamente, apenas los sacerdotes tocaron con sus pies el agua que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba, se detuvo. No puede ser. Increíble. La misma naturaleza reconoce en los pies del sacerdote al elegido, al consagrado de Dios. Dios y el mar, el río Jordán, se detuvo porque había pisado el agua el sacerdote. Cualquier oreja de perro dirían en mi tierra. El sacerdote. Siga. Y se amontonó a una gran distancia. El agua se amontonó a una gran distancia porque el sacerdote había tocado con los pies, con los pies, ¿qué tal con las manos? Con los pies, el río. Siga. A la altura de Adán. El pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar. Las aguas que bajaban al mar. De la araba. El mar salado. Se derramaron porque habían sido cortadas. Se derramaron. Prefirieron irse por otro lado, pero no pudieron pasar por donde estaban los pies del sacerdote. Siga. De tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. El pueblo atravesó frente a Jericó. Dale. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco. ¿Para qué? En medio del Jordán. En medio, se pararon en el medio del Jordán. ¿Y cómo quedó el Jordán donde estaban los sacerdotes? Seco. Y se pararon aquí esperando que pasara. El pueblo. Observe la salvación. Observe cómo salva Dios al pueblo a través de los sacerdotes. El pueblo puede pasar frescolita si van los sacerdotes a la cabeza. Y si no están los sacerdotes. ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo harán los hermanos separados sin sacerdotes? Engañar a la gente. Pero aquí la Biblia dice que los sacerdotes hicieron que se parara el río Jordán. Y el río obedeció. Se quedó ahí. Ellos se pararon en el medio y el pueblo pasó. Siga. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Es el sacerdote quien conduce al pueblo. Quien lleva al pueblo de parte de Dios. Y Dios se la vacila. Se manifiesta a través del sacerdote. Porque el sacerdote es ministro de Dios. Lo dice Isaías. Capítulo 61. Versículo 6. ¿Qué es el sacerdote? Observen lo que dice Isaías. ¿Qué es el sacerdote? ¿Para qué deja Dios el sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Isaías capítulo 61. Versículo 6. De la Biblia de ellos. Para que ustedes escuchen. Y vosotros seréis llamados sacerdotes. Y vosotros seréis llamados sacerdotes. Dice el Señor. De Jehová. Sacerdotes de Jehová. De Dios. O sea. Sacerdotes del Dios Altísimo. No sacerdotes del diablo. Sacerdotes de Dios. Siga. Ministro de nuestro Dios. ¿Qué es el sacerdote? Otra vez Luis. Léalo. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministro de nuestro Dios. ¿Ministro de quién? De Dios. Dígalo duro. De nuestro Dios. Nuestro Dios tiene sacerdotes. Que son sus ministros. Ahora. ¿Saben por qué ustedes y yo amamos y apreciamos a los sacerdotes? Porque son ministros. No. Ministro. De nuestro Dios. De nuestro Dios. En castellano. Si yo acepto a Dios por Dios. Yo tengo que aceptar sus ministros. Ahora comprenden la importancia del sacerdote. El ministro. De Dios. Y no vengan ustedes entonces a ser como el ateo. Que digo. Ah. Le leyeron Isaías 61.6. Y digo. Ah. O sea que el curita es el ministro de Dios. Y le dice uno. Claro que sí. Digo. Pues ahora me va a pagar. Porque en estos días vino un ventisquero bien grande. Que mandó Dios. Y tumbó unos árboles. Y le cayeron encima de mis vacas. Y me mató un rebaño de vacas. Con unos tores. Que yo tenía. Bien. Lecheras. Vacas lecheras. De pura raza. Y me las mató. Y perdí gran cantidad de dinero. Y se fue a un tribunal. Y denunció. Al cura. Del pueblo. Lo llevaron ante el tribunal. Y le dicen. Usted es el ministro de Dios. Dijo. Sí. Digo. Pues aquí este señor está denunciando. Que Dios. Aquí usted. De quien usted es ministro. Mandó un viento. Unos árboles de calle. Y mataron sus vacas. Así es que usted le tiene que pagar las vacas a este señor. Porque usted es el ministro de Dios. Y dijo. Sí. Muy bien. Mi juez. Estoy de acuerdo. Estoy dispuesto a pagarle. Sí. Claro. Pero él primero me tiene que pagar. Porque yo soy ministro de Dios. Él me tiene que pagar todo el aire que él ha respirado desde que nació. Se lo dio Dios. Yo soy el ministro. Y lo tengo que cobrar. Y me tiene que pagar la luz del sol. El calor del sol. La comida que Dios ha dado a través de la tierra. Porque yo soy ministro de Dios. A ver quién gana y quién pierde. Dijo el juez. Eso sí es verdad. Ahora me le paga todo. No, mejor quedemos a la barra. Mejor quedamos a la barra. Somos ministros de Dios. Sí, somos ministros de Dios. Ay, hermanos, queridos. Esto es un caché. Ser sacerdote es un caché. Por eso la Biblia misma dice que es una dignidad. Ya se lo voy a mostrar que es una dignidad. Entonces, ¿qué es el sacerdote? Ministro de Dios. Observe cómo San Pablo orgullosamente lo dice. En segunda de Corintio, capítulo 5, versículo 20 en adelante. San Pablo, segunda de Corintio, capítulo 5. Y si quieren me la lee de la de ellos, a ver, cómo dice la de ellos. Segunda de Corintio, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Escuchen. Así que, somos embajadores. Somos embajadores, ministros. Embajadores, dale. En nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un embajador? El representante de Dios. Como si Dios mismo, como si fuera Dios mismo que les hablara. Entonces, observe que Dios ha dejado el sacerdote. Y ser sacerdote es la dignidad más grande que pueda tener un ser humano. Nadie se apropia esa dignidad. Lo dice allá, Hebreo, capítulo 5, versículo 10, creo que es. Bócalo, lo siento a ver. La dignidad de ser sacerdote. Nadie se apropia esa dignidad. ¿Es el 10 o es el 5? Dale. ¿El 5? ¿5, 5 o 5, 10? ¿El 10? ¿5, 5? Ah, el 5. 5, 5. Lea el 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Tampoco Cristo se glorificó. Se glorificó. En aquella Biblia dice, es una dignidad. Bueno, se glorificó, haciéndose el mismo sumo sacerdote. No. Cristo no, sino que Dios lo nombró sacerdote. Es una dignidad. Cristo tiene suministro. Dios tiene suministro. Se llaman los sacerdotes. Por eso ustedes verán que en Lucas capítulo 17, versículo 11, cuando van los leprosos a buscar la sanación, cuando llegan a Cristo directamente, que dirían los hermanos separados, yo no quiero sacerdotes, yo no quiero representantes de Cristo, yo quiero directamente a Cristo, se encuentran con Cristo directamente y escuchen lo que pasa. Léanlo, Lucas 17, 11, en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron a encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Diciendo, oigan, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Escuche, están pidiendo misericordia a Jesús. Jesús va a tener misericordia de ellos. ¿De qué manera? Paren la oreja. Cuando Él los vio, les dijo, ir, mostrados a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús? Ir, mostrados a los sacerdotes. ¿Cuáles son los ministros de Dios? Los sacerdotes, para la muestra un botón, vienen los leprosos, Jesús en vez de sanarlos, le dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Pongo que hago lo que sigue? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, obedecieron, fueron limpiados. Los sacerdotes, ministros de Dios. ¿Qué pasaría si algún leproso de eso hubiese sido de los hermanos separados? Y eso le dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Le dice, pues me moriré con lepra, pero yo al sacerdote no voy. ¿Y por qué no va? Ah, no, porque el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. Le voy a mostrar la importancia del sacerdote. Otra importancia del sacerdote, de Hebreo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y le voy a mostrar que ese sacerdote es un hombre pecador igual que lo demás. Pero es sacerdote, ¿y qué función cumple? ¿Y por qué es importante para el pueblo? Óiganlo. Hebreo capítulo 5, si quieren leerlo de la otra latinoamericana, 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Observen. Es tomado, es elegido. El sacerdote es elegido. Oigan, a ver, el sacerdote es elegido de entre los hombres. Siga. Y los representa en las cosas de Dios. Y representa a los hombres en las cosas de Dios. Ustedes vieron estos días. Estos días salió por la noticia que hay unos grafitis en las iglesias. ¡Mueran los curas! Algo así, o matemos a los curas. ¿Por qué muerte a los curas? ¿Por qué? Porque resulta que en Venezuela y en el mundo, están reinando los ateos. Esos son los que tienen poder, son los que están reinando. Y muerte a los curas. Todo aquello que venga de Dios, hay que acabarlo. Si acabamos a los curas, que son los ministros de Dios, la culebra se mata por la cabeza. La cabeza del pueblo es el sacerdote. Matemos a los curas. Hasta allá hemos llegado. Creen entonces, que los que están haciendo eso, están de parte de Dios. Si los sacerdotes son los ministros de Dios, y si ustedes son católicos, van a apoyar eso. Y van a permitir eso. Por cualquier tontería. Hoy ustedes tienen que saber que es el sacerdote. Y si efectivamente, cumplen lo que están diciendo, de matar a los sacerdotes, sepan que están matando a los ministros de Dios. Que no nos echaremos para atrás. Que nacimos para morir. Y nos morimos, no cuando quiera un hombre. El día en que Dios quiera, un día nos vamos a morir. Y saben que es lo más hermoso? Morir por Cristo. Si morimos por Cristo, es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Porque hemos dado la vida por Él. Y eso sería lo magnífico. Si otros dan la vida, por ser ladrones, por la droga. Si un torero da la vida, por unos aplausos de los hombres. ¿Por qué no un sacerdote da la vida por Dios? ¿Creen que le tenemos miedo? No. Somos ministros de Dios. Nacimos para morir, y no tenemos miedo al que mata el cuerpo. Tenemos miedo al que mata el alma. Al cuerpo no. ¿Qué nos mataron? ¿Tienen armas? Mátenlos. ¿Acabaron con la iglesia? No. ¿Acabaron con Dios? ¿Acabaron con el cristianismo? No. Acabaron con un ministro de Dios. Y listo. Pero no le quitaron la vida, porque el reino de los cielos no se espera. Es para los creyentes en el Señor, así dijo Jesús. Voy a prepararles un lugar, de Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante. De donde esté yo, estén también ustedes. O segunda de Corintios 5. Si esta tierra, si esta tienda de campaña se desmorona, les tengo preparado una tienda, una mansión en el cielo, no hecha por manos humanas, sino por Dios mismo. No tenemos miedo. Solo quiero que el pueblo se dé cuenta que eso no es de Dios. Que si se ataca a los ministros de Dios, y ya comenzaron con palabras, entonces no solamente quieren destruir al pueblo, sino a los ministros de Dios. Y hay católicos que apoyan eso. Pobres católicos. Y que creyentes. Y que cristianos. Que clase de cristianos. Si al atacar a los ministros de Dios, están atacando al mismo Dios. Son sus representantes. Escuchen lo que dice. Repítelo de nuevo, Luis. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres. Es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Y si los hermanos separados no tienen sacerdote, ¿quién los va a representar delante de Dios? Observen, noten la diferencia. Vayan ustedes a una iglesia que no sea católica, donde están los hermanos separados. Observen que todos gritan. Observen que todos brincan. Observen que es un alboroto. Y observen que en la iglesia católica, uno habla y los demás oyen. Y ellos dicen, ven, la iglesia católica, solamente habla el cura y los demás. Porque en la iglesia católica hay un sacerdote que los representa al pueblo. Ustedes solamente dicen, amén. ¿Qué significa? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. El sacerdote está hablando con Dios y el pueblo dice, amén. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso ustedes verán que hay un momento donde el sacerdote le dice, oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ustedes dicen, el Señor reciba de tus manos. ¿Ve que es el ministro de Dios? ¿Ve que es el que los representa delante de Dios? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por eso en la iglesia el pueblo, el pueblo escucha y el sacerdote dirige la oración y el pueblo termina diciendo, amén. Por eso, ustedes han escuchado que en la misa no se puede decir, el pueblo no puede decir por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso le corresponde al sacerdote ministerial. El pueblo solamente tiene que responder con un grito fuerte, amén, que está diciendo a Dios, se le da la gloria y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el sacerdote. Porque tenemos quien nos represente delante de Dios. Entonces los sacerdotes son los representantes delante de Dios. Pero ojo, ojo, no como dicen los hermanos separados, que tienen que ser impecables, que tienen que ser más que ángeles. No, escuchen lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Siga. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ofrece ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en el Nuevo Testamento, la ofrenda es el del cuerpo de Cristo, el pan y vino. Siga. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote no es un santo. El sacerdote no es un impecable. El sacerdote es un hombre como los demás, con debilidad igual que los demás. Hay una vez que yo conozco al sacerdote, es un pecador. Ahí sí descubrió América. Descubrió el océano. El sacerdote es un hombre como usted, hombre, como usted. La única diferencia es que ha sido elegido, consagrado y enviado por Dios para representar al pueblo delante de Dios, con la autoridad y el poder de ofrecer sacrificio y ofrenda para el perdón de los pecados de la humanidad. Eso es lo que hace que el sacerdote sea ministro de Dios. No lo hace que sea impecable, lo hace que tiene un ministerio, tiene en manos, en vasijas de barro, tiene un tesoro grande que Dios le ha dado. Es un sacerdote. Entonces, si ustedes, al igual que los hermanos separados, buscan a un sacerdote impecable, no lo van a encontrar. Porque todos somos pecadores. Entonces, el ministro de Dios es ministro, no porque sea mejor que ustedes. Recuerden Hebreos 7, del 5 en adelante, cuando se dice que se encontró Abraham con Melquisede. Abraham, ¿quién es? Nuestro Padre en la fe. Mayor que él, nadie. Nuestro Padre en la fe. Y ahora díganme, cuando se encontró con el sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién bendijo a quién? Léalo, Luisito, léalo. Hebreos 7, versículo 5, adelante. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Tomó de Abraham los diezmos. Melquisede, siga. Y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tenía las promesas. Escuche, bendijo a nuestro Padre Abraham que era el de las promesas. Sigan. Y sin discusión alguna. Y sin discusión alguna, vamos a ver quién tiene que bendecir a quién. El fiel, el feligrés al cura o el cura al feligrés. Vamos a ver quién tiene que bendecir a quién. Porque algunos, los carismáticos, siguiendo el ejemplo de los evangélicos, son ellos los que bendicen al sacerdote. En vez de pedirle la bendición al sacerdote, son ellos los que bendicen al sacerdote. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién es el que tiene derecho de bendecir? Abraham, nuestro Padre en la fe. A ver si Abraham bendijo a Melquisede, sacerdote, o Melquisede, sacerdote, bendijo a Abraham. A pesar de que Abraham era hombre de fe, Padre en la fe. Vamos a ver quién bendijo a quién. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es el sacerdote. Que no porque sea más santo, sino porque tiene un ministerio que lo hace más grande que el otro en el ministerio, en el servicio. Entonces, ¿quién bendice al otro? No es el otro el que bendice al sacerdote. No, así no es. Según la Escritura, no es así. Eso es una costumbre de los hermanos separados que se está introduciendo entre los católicos. Pero eso no es así. Es el sacerdote quien bendice. Entonces, siga. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre. Entonces, aquí está mostrando la superioridad del sacerdocio del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, voy a darle una ultimita cita sobre el sacerdocio. Usted puede decir, ajá, ¿y por qué ese respeto hacia el sacerdote si el sacerdote, el sacerdote de mi parroquia es lo peor que puede haber? A ver, se me cae mal. Ese da mal ejemplo. Es un sinvergüenza. ¿Y por qué yo tengo que tratarlo bien? ¿Y por qué yo tengo que respetarlo? Oigan lo que dice el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. Escuche cómo lo dice este libro. Para que ustedes se den cuenta por qué nosotros respetamos al sacerdote aun cuando sabemos que es un pecador igual que los demás. pero es un ministro de Dios. Escúchelo. Al sacerdote. Al sacerdote. Óiganlo. Al sacerdote. Lo tendrás por santo. No dice, el sacerdote es un santo. No, no, no. ¿Cómo dice otra vez? Al sacerdote lo tendrás por santo. No es un santo. Pero usted lo tendrá. ¿Qué tarea más brava? No es un santo. No es un santo. Pero usted lo tendrá por santo. ¿Por qué? Pues él ofrece el pan de tu Dios. Pues él ofrece el pan de tu Dios. El ministro de Dios. El sacerdote no es un santo. Y si no es un santo, ¿por qué yo lo tengo que tratar como si fuera un santo? Porque es el que ofrece el pan de tu Dios. El sacrificio de tu Dios. Es el ministro de Dios. Es el representante de Dios. Entonces merece que usted lo trate como ministro de Dios. Como embajador de Dios. No puedo terminar sin hacer una palabra sobre el mandamiento del amor. No me voy a encadenar. Voy a cortar. Ustedes se calan a ciertos personajes por televisión tantas horas, ¿verdad? Y hablar puras mentiras. Ahora hablarle la palabra de Dios. Hermanos, solamente déjenme hablarle un poquito del mandamiento del amor porque hoy es el día del mandamiento del amor. Mandamiento del amor en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ustedes ya lo saben cuál es el mandamiento del amor. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento del amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. A ver, ¿cómo dice San Juan? Ya estoy terminando. Si me prestan atención, termino rápido. Y si no me prestan atención, me encadeno. A ver, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. 20 en adelante. Escuchemos. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, que usted y yo escuchamos muchos. Yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy católico. Ahorita está de moda. Y ahorita en Semana Santa salieron muchos más cristianos y muchos más creyentes. Dale. Y aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso. Si quiere, prendan la televisión estos días. Que están aprovechando que es Semana Santa para engañar a mucha gente. Diciendo que aman. Que aman a Dios. Que creen en Dios. El que dice amar a Dios. Otra vez, ¿cómo es Luis? Si alguno dice, yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Y es mentiroso. No puedo decir, yo amo a Dios aborreciendo a mi hermano. Y podríamos preguntarnos, ¿será que usted y yo decimos que amamos a Dios y estamos aborreciendo al hermano? De otra manera, ¿usted tiene alguna persona que usted no le hable? Si la respuesta es sí, usted no ama a Dios. ¿Usted tiene alguna persona que usted le esté haciendo el mal, buscándole el mal? Si la respuesta es sí, usted no ama a esa persona. No ama a esa persona, por tanto no ama a Dios. El que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, sea quien sea. La muestra de que amamos a Dios es amar al hermano. Siga. Pues, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que no ama a su hermano al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Siga. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Óiganlo. El que ama a Dios. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Ame también al que no es de su partido político. ¡Ámelo! Y si no ama a esa persona porque es de otro partido, usted amará a Maldrake, el mago, pero a Dios no. Usted no está cumpliendo el mandato de Dios. Porque para que usted ame a Dios, tiene que amar a esa persona que a lo mejor no está en el partido político que usted milita. Cuidado. porque hoy día muchas personas dicen amar a Dios, pero odian a las demás personas que no están en su partido político. Y son capaces de echarle plomo. Y son capaces de que se mueran de hambre. Y son capaces de no hagan nada. Pero aman a Dios. ¿Qué Dios será? ¿El Dios de los cristianos no? Porque hoy estamos celebrando el día del mandamiento del amor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si no lo hace, es un... ¿Y cuántos mentirosos tenemos en Venezuela y en el mundo? Muchos. Hermanos, me da mucha pena tocar lo que viene. Pero esto viene en candela. Primera de... Gracias a Dios que no son palabras mías de Dios. Palabra de Dios. Y le voy a... Cualquiera que me esté escuchando, si cree que son palabras mías de Dios, lo va a buscar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Lo repito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. El mandamiento del amor. Escuchemos. A ver. Con esto se termina. Escuchenlo. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Dijo por allá, dijo por allá Cantifla. Creo que fue Cantifla. Dios dijo, ámense los unos a los otros. Y los hombres dicen, ármense los unos contra los otros. Hoy en Venezuela y en el mundo, pero especialmente en Venezuela, hace falta que seamos eco del mandato de Dios. ámense los unos a los otros. No, ármense los unos contra los otros. Los políticos y los no políticos están escuchando mal. Ármense. Y se están armando hasta contra el pueblo. Y organizaciones que le echen plomo al pueblo. Ese no es el mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. sigan. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Ese es el mensaje desde el comienzo. Sigan. No imitemos a Caín. Oigan, oigan, venezolanos, del partido político que sea, sean los del gobierno y ojalá me estén escuchando. Sí, para ustedes también les estoy predicando la palabra de Dios. Gobernantes. Y los que no han gobierno al pueblo sea de los como es del oficialismo y de la oposición. Oigan esto. Otra vez, repita. No imitemos a Caín. No imitemos a Caín. ¿Qué pasó con Caín? Que era del maligno. Que era del diablo. Y mató a su hermano. Y mató a su hermano Abel. Vamos a ver por qué lo mató. Dale a ver. Y ¿Y por qué lo mató? ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal. ¿Por qué? Porque él hacía el mal. Porque Caín hacía el mal. ¿Y Abel? Y su hermano hacía el bien. Ah, ahora comprenden por qué las personas se arman para matar a los otros. los que siguen a Caín están armados. Grupos armados. Matando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos hacen el bien. Y ellos hacen el mal. Y porque los hermanos no se vienen con ellos a hacer el mal. hay que echarles plomo y gas del bueno para acabar con ellos. Porque son de la estirpe de Caín que mató a su hermano Abel porque su hermano era bueno y a él le dolía que su hermano fuera bueno. Y porque dentro de su corazón Caín era malo. usted me puede preguntar señor cura usted se está metiendo conmigo pues si usted está armado sí, contigo. Te voy a matar. Pero la palabra de Dios es clara. Si usted es del partido político si usted es del ¿cómo que se llama eso? De los que están gobernando ¿cómo que se llama? Del oficialismo. Si usted es del oficialismo y está armado para matar a la gente del pueblo. Si usted es de un grupo de esos tupamaros o grupo no sé qué grupo de la guerrilla o grupo de lo que usted quiera y está armado para matar a su hermano usted me dice señor cura esto conmigo si es contigo porque el señor no mandó armarse contra los hermanos amense los unos a los otros y si usted está armado para matar a los hermanos es porque tiene un corazón como el de Caín y odia a su hermano porque es bueno y quiere matarlo y déjeme decirle con sincero corazón no tengo nada contra ti ni te conozco solamente estoy predicando hoy jueves santo el mandamiento del amor de Jesucristo si dices que amas a Dios debes amar a tu hermano si no amas a Dios a quien no mira como vas a amar a tu hermano como es si no amas a tu hermano a quien mira como vas a amar a Dios a quien no mira y si tu eres de la oposición y estas armado y estas matando a la gente usted me puede decir es conmigo señor cura si es contigo y no tengo nada contra ti ni te conozco pero de todo predicando hoy jueves santo el mandamiento del amor que dice amense los unos a los otros y dice Jesús y no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos no dice y no hay mayor amor que el que le quita la vida a sus hermanos no mienta porque decimos yo voy a matar a aquel porque yo tengo un gran amor hacia Venezuela hacia mis hermanos y los voy a matar así no es el evangelio el evangelio dice no hay mayor amor que el que da no dice que el que le quita la vida al hermano que el que le da la vida por el hermano entonces que venga a decirme que es que tiene mucho amor por Venezuela mucho amor por los hermanos y por eso está armado y mata y asesina a los jóvenes a los estudiantes o a cualquier persona que salga a la calle usted no es cristiano llámese como se llame con el respeto que merece la palabra de Dios es para ti y es para nosotros para todos nosotros hermanos indiferentemente que sea el evangelio es para todos los tiempos y para todos los cristianos y hoy es el mandamiento del amor aménselos unos a los otros como yo los he amado no sean como Caín que mató a su hermano porque tenía el mal él en su corazón y su hermano era bueno a cuantas personas buenas le están quitando la vida cuantas personas buenas están por allí buscando que comer o haciendo alguna huelga o lo que sea porque necesita de comer y no lo tiene y el pago es echarle plomo ese es el mandato de Dios no perdónenme usted quien sea pero no puedo predicar otra cosa del sacerdote se espera la sabiduría porque debe predicar la palabra de Dios y siga no se extrañen hermanos si el mundo los odia pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida lo triste es que por predicar el amor me pueden odiar si tiene razón de mi lado se van heridos ciertamente pero no engañados heridos si pero engañados no porque puede ser que le metí el dedo en la llaga y no te gusta siga el que no ama está en un estado de muerte el que no ama está en un estado de muerte siga el que odia a su hermano oiga 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 hermano sea quien sea el que odia a su hermano es un asesino es un asesino asesino el que odia a su hermano es un asesino sea del gobierno o sea de la oposición es asesino siga y como saben y como saben ningún asesino tiene la vida eterna podrán los asesinos podrán tener el poder podrán tener el gobierno podrán tener lo que sea pero no tendrán la vida eterna los asesinos no lograrán tener la vida eterna y el que el que odia a su hermano es un asesino y cuantos asesinos hay hoy y no solamente asesinos que le quiten la vida cuantos asesinos hoy que no están amando al hermano y están asesinándole las esperanzas las ilusiones están asesinando a nuestro pueblo y a nuestros pueblos porque no solamente en Venezuela hablo del mundo entero aquellos gobernantes que están asesinando las esperanzas del pueblo las ilusiones del pueblo y aquí en Venezuela que le asesinan al pueblo la esperanza de poder votar de poder elegir a quien el quiera le están matando las esperanzas eso no es amor eso es ser asesino se está asesinando a un pueblo no se le está dando la oportunidad y no se le deja marchar y no se le deja hablar y no se le deja decir las cosas asesino porque están odiando al hermano y no le dejan la oportunidad están matando las ilusiones las esperanzas de un pueblo y el mandato de Dios es no es el amor el amor es el que tiene que resplandecer en todos los campos no el odio y si nosotros no amamos al hermano somos asesinos y ningún asesino heredará la vida eterna tenemos que amar al prójimo este es el mandato de hoy y yo no puedo callar no puedo ser un perro mudo ustedes me tienen que perdonar pero cuando Dios me eligió a mi sacerdote me eligió para que le dijera la verdad y para que lo invitara al amor con amor con respeto con cariño no estoy armado no estoy bravo estoy predicando la palabra a Dios con autoridad como Jesús me mandó para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga y si usted es católico y si usted es cristiano usted no puede matar las esperanzas de un pueblo por un partido político por una ilusión usted no puede usted más bien cumpla lo que dice Jesús no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos y si usted ve que las esperanzas del pueblo dependen de ti sacrificate no significa quitarse la vida sino sacrificate y dale la oportunidad para que el pueblo surja no tiene que buscar su egoísmo su yo su bienestar lo que a mi me interesa dale la oportunidad que el pueblo surja este es el mandamiento de Dios claro está a Cristo lo mataron por predicar eso pero lo predicó y yo creo lo que Jesús dijo la verdad los hará libres y por eso con libertad les predico a sabiendas que pueden venir contra mi si bienvenidos aquí estoy pero soy sacerdote del Dios Altísimo y tengo que decirle la verdad alguien le tiene que decir la verdad y la verdad nos hará libres y si por la verdad murió Cristo yo también estoy dispuesto a morir por la verdad les amo el amor de Cristo el amor de Dios llegue a sus corazones y el amor de Dios que Jesús nos ha dejado hoy sea la bandera sea el estandarte sea la regla como es la constitución mayor que nadie puede violar amense los unos a los otros como yo los he amado y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus hermanos ojalá hermanos que este mandamiento de Dios llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y que todos los venezolanos y el mundo entero podamos comenzar a vivir en el amor si en algo les ofendí a alguien sepan que esa no fue mi intención les pido perdón les pido perdón de parte del Señor solamente quise predicar la palabra de Dios que tocaba hoy con el mandamiento del amor amén vamos al lavatorio de los pies recordando lo que hizo Jesús con los discípulos el lavatorio de los pies no solamente hermanos no es solamente un ejercicio que va a hacer el sacerdote y ya es una enseñanza de Jesús el sacerdote simplemente va a hacer el papel de Jesús para recordar la humildad y el mandamiento del amor donde dice Jesús si yo el Señor les he dado ejemplo es para que ustedes lo cumplan para que lo cumplan para que lo sigan y este ejemplo es para que ustedes y yo miremos al hermano con respeto lo valoremos el lavarle los pies y el besarle los pies es símbolo que admiro a ese hermano y que reconozco la presencia de Dios en ese hermano y bien lo decía el Papa que todos deberíamos eso practicarlo con el hermano a lo mejor no debe ser en los pies de esta manera pero sí de mostrar que el otro es importante que yo lo respeto que yo lo amo y que yo estoy a los pies de él como Cristo para servir que no vino a ser servido sino a servir y un canto de amor si quiere que yo lo amo que yo lo amo